Bienvenidos a BlogPocket.com. Soy Antonio Cambronero. En este vídeo vamos a ver cómo se pueden hacer bloques con HTML sin Gutenberg, por supuesto. Ya sabes que Gutenberg es el nuevo editor de la versión 5.0 de WordPress y, naturalmente, puedes trabajar perfectamente con bloques con este nuevo editor. Está preparado especialmente para ello, además. Sin embargo, nosotros vamos a ver aquí algunos trucos para que puedas hacer lo mismo, pero con un simple código HTML, todo muy facilito. Vamos a ello. Aquí vemos la página home de blogpocket.com. Independientemente de si te gusta o no el diseño, colores, etcétera, pues, ¿qué tenemos que decir de esta home de BlogPocket? Pues, que está hecha con este sistema que vamos a ver. Es decir, bloques HTML. Nada de plugins como Page Builder, de Site Origin, ni Elementor, ni nada de eso. Ni siquiera Gutenberg. Vale, esto es lo que quiero enseñarte en este vídeo, que todo eso está muy bien. Es recomendable, además, usar sistemas de ese estilo, pues, porque te van a ahorrar mucho trabajo, digamos, de código. Por supuesto, si no tienes conocimientos técnicos, pues, te va a ser, a lo mejor, quizás un poquito más complicado, pero nosotros vamos a ver aquí, en este vídeo, que hacer esto, hacer este tipo de páginas web, incluso, como se ve aquí, ¿no?, con columnas de información, abarcando el tamaño, el ancho, mejor dicho, de toda la pantalla, en lugar de estar limitado, pues, a la estructura de la columna que te permita tu tem, ¿no?, esa estructura típica que suele ser, pues, una columna a la izquierda, un poquito más ancha, y luego una columna lateral o sidebar a la derecha. Esa estructura limita bastante, y para hacer este tipo de páginas, de landing page, páginas de aterrizaje, pues, es preferible, digamos, romper esa estructura y que podamos trabajar con todo el ancho de la pantalla. Bueno, todo este tipo de cosas es lo que se puede muy fácilmente hacer con HTML. Claro, hay que saber un poquito de HTML, pero, bueno, en este vídeo lo que vamos a ver principalmente son esos tres trucos que te van a permitir trabajar mejor con bloques de HTML. El primer truco que te voy a mostrar es, precisamente, esto que acabo de decir. ¿Cómo podemos romper la estructura de tu plantilla, de tu tema de WordPress activo, y abarcar toda la pantalla, todo el ancho de la pantalla? Por ejemplo, aquí, en el sitio web de Blog Pocket, vemos que la plantilla ajusta la columna principal en el apartado, por ejemplo, de Blog, la columna, digamos, de información está ajustada en el centro de la pantalla, como se ve aquí, y no abarca, no comprende todo el ancho de la pantalla, ¿no? Incluso si entramos, por ejemplo, en un post, por ejemplo, en este primero, vemos que también la página, la plantilla del post individual, pues también tiene ese formato, es decir, un ancho para la columna, etcétera. Bueno, este blog no tiene sidebar, con lo cual, también, esto facilita bastante el que podamos hacer páginas de aterrizaje, simplemente, porque valdría una página, tal, una página normal de WordPress, ¿no?, en esta plantilla, simplemente, pues que, bueno, pues habría que, a lo mejor, vamos a entrar en una página, por ejemplo, en la de esta de podcast, por ejemplo, de Blog Pocket, y es una página, no es un post, y entonces vemos que también tiene ese aspecto de la información centrada en una columna, pero que no abarca todo el ancho de la pantalla. Pero, ¿qué sucede? Pues que aparece el título aquí, en vez de centrado, aparece a la izquierda, además, tenemos las semillas estas, las migas de pan, ¿no?, pues que indican dónde estás, pues en inicio y en la página de podcast, etcétera. Bueno, todo esto, a lo mejor, en una página de aterrizaje no nos interesaría, nos interesaría quitar el título o centrarlo, o que aparezca aquí más grande, ¿no? En fin, todo eso se puede hacer simplemente con el truco, con este primer truco, que consiste en lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer esto, entonces? Pues con un plugin, un plugin como casi todo en WordPress, son plugins, bueno, pues el plugin que vamos a utilizar para que podamos emplear todo el ancho de la pantalla, en páginas o post determinados, los que nos interesen, no todos, claro, claro está, pues es Full Wide Page Templates. Este plugin lo que hace es crear páginas de aterrizaje dentro de cualquier plantilla con todo el ancho de la pantalla. Simplemente lo que hay que hacer es instalarlo, activarlo, y luego, cuando entramos, por ejemplo, en una página, vamos a entrar, por ejemplo, en la página Home, esta que, bueno, aparece sin título, esta es la página de inicio, vamos a entrar en ella y nos vamos a fijar, bueno, aquí está el código, porque utilizamos o trabajamos con la pestaña HTML, pero bueno, tú puedes trabajar en la visual si quieres, ya veremos qué diferencia hay ahora un momentito, dentro de un poco en este vídeo veremos eso, pero lo que quiero ahora enseñarte es que aquí a la derecha, en la página de opciones del editor, del editor clásico, ¿vale? Estamos con el editor clásico, supongamos que has editado, perdón, has instalado WordPress 5.0 y, bueno, pues has instalado el plugin Classic Editor para volver al editor clásico, incluso tienes con ello la posibilidad, con este plugin Classic Editor, tienes la posibilidad de usar los dos editores, el clásico y el de Gutenberg. Supongamos que hemos editado esto con el editor clásico y venimos aquí y entonces sabemos que en el apartado de atributos de página, en el desplegable plantilla, aparecen, además de las opciones, bueno, que siempre pueden aparecer según tengas definida en tu plantilla, pues distintos tipos de páginas, pero van a aparecer estas tres nuevas opciones, FW Full Wide, FW Full Wide No Header Footer y FW No Sidebar. ¿Qué significa esto? Pues que si elegimos esta opción, esa es precisamente la que queremos para poder utilizar todo el ancho de la pantalla. También podríamos, de una página de post, utilizar todo el ancho de la pantalla y eliminar la cabecera y el footer de la plantilla, de nuestro teme activo. Es decir, que eso nos daría juego para inventar o diseñar una página alternativa totalmente diferente a las que nos ofrece la plantilla activa de WordPress. Y, por último, si la plantilla tiene sidebar, la podemos eliminar. No es nuestro caso, en este ejemplo que estamos viendo de BlockPocket, porque no tenemos sidebar. Pero vamos a utilizar esta función, Full Wide. ¿Y qué significa esto? Pues que, independientemente del código que metamos aquí, que ahora vamos a ver un poco después acerca de este código, si hacemos actualizar, ¿qué vemos? Pues vemos, si entramos en la página home de BlockPocket, porque esta página correspondía, hemos dicho, a la página home de BlockPocket, si entramos en BlockPocket, vemos que podemos trabajar con todo el ancho. Es decir, esta imagen que vemos aquí, esta cabecera, bueno, después de la cabecera, digamos, normal de la plantilla, esto ya es hecho con este sistema y vemos que la imagen, incluso el texto, abarca todo el ancho de la pantalla. Aquí no, porque aquí se ha centrado, este bloque se ha centrado con un ancho, digamos, que es la mitad del total. Y se ha centrado, pero bueno, también podríamos, si quisiéramos, abarcar. Por ejemplo, aquí en las columnas, este apartado de tres columnas, sí abarca todo el ancho de la pantalla. Lo único que se ha hecho aquí a la izquierda y a la derecha es dejar un espacio para liberar un poco y para refrescar, para que no sea tan pesado ni se lea tan mal, como si estuviese pegado aquí a la izquierda. En fin, este texto también, todas estas columnas, en fin, todo lo que es la página home se ha hecho utilizando bloques HTML, pero con esta instalación de este plugin que nos permite, como ya he dicho, pues escribir, mostrar imágenes, títulos, etcétera, texto a lo largo de todo el ancho, el 100% de la pantalla. Acerca del código, no nos vamos a dedicar a explicarlo. Naturalmente, es un tema que, bueno, en BlogPoke tienes información sobre HTML básico y quizás para hacer cosas como lo que se hacen aquí, que es básicamente implementar bloques con la etiqueta div o títulos o párrafos, incluso también algún enlace. Todo eso es HTML básico, que es, bueno, digamos, cuestión de que te pongas a ver tutoriales o, ya digo, en BlogPoke también hay información sobre esto. Y lo único que me quedaría, antes de pasar al siguiente truco, decir, es que trabajamos con la pestaña HTML de lector clásico. Podríamos trabajar también con la etiqueta, con la pestaña visual, que, bueno, se ve un poco mejor cómo queda la imagen. Podríamos eliminar estos espacios a lo mejor que son demasiado grandes, cosa que a lo mejor aquí en la pestaña de HTML es un poco más difícil de ver, ¿no?, porque hay que conocer qué instrucciones o qué sentencias corresponden a los saltos de línea o a los espacios en blanco. En fin, bueno, todo eso, digamos, no lo vamos a ver en este vídeo, pero vamos a pasar a un truco, a un segundo truco que te va a permitir realizar este tipo de bloques que vemos aquí. Es decir, columnas que podemos implementar y en cada columna meter lo que queramos, imágenes, texto, etc. La utilización de columnas es muy interesante porque se pueden hacer cosas como estas que se ven aquí. Por ejemplo, dos columnas que ocupan justamente la mitad del ancho de la pantalla, bueno, quitando este hueco a izquierda y derecha, este margen que hemos dejado, y, por ejemplo, aquí dos columnas, una que ocupa dos tercios, digamos, de la pantalla, del ancho de la pantalla, que es esta de aquí de la izquierda, y luego una que ocupa un tercio. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas también es muy interesante porque podemos... Esto recuerda mucho, ¿no?, a lo que es un sidebar y la columna lateral de un blog. Por lo tanto, sin codificar, sin, digamos, irnos a los ficheros originales del core de WordPress o de la plantilla, pues podemos realizar cosas como estas, que son, bueno, pues muy interesantes, simplemente con pequeños bloques de HTML muy sencillos de implementar. Vamos a ver cómo tendríamos que hacer, cómo podríamos hacer esto. Pues bien, este segundo truco consiste en lo siguiente. Si entramos en el fichero CSS de algunas plantillas, sobre todo de Génesis, que son con las que nosotros trabajamos en BlockPocket, pues vemos que hay una serie de definiciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo precisamente la de las clases correspondientes a estas columnas que queremos hacer, que hemos visto anteriormente, y vemos que, bueno, en algunos sitios está esta referencia, este link, que es a Twitter.youtube.io, precisamente, Twitter está realizado con un software open source, ¿no? Y, como sabes, y, bueno, Bootstrap es uno de los proyectos o aplicaciones dentro de esta, a su vez, dentro de este proyecto, ¿no? Bootstrap ahora se ha independizado, digamos, en cuanto a la URL o sitio donde está, y ahora está accesible directamente desde getbootstrap.com. Pero, bueno, independientemente de todo esto, que no vamos a entrar en detalles, simplemente lo que quiero contarte aquí es que muchas de las plantillas que hay ya desarrolladas en su CSS incorporan parte de este código que permite implementar columnas o implementar otro tipo de bloques. Con lo cual, simplemente, lo que hay que hacer es utilizar estas clases que ya vienen definidas, quizás entrar en el archivo styles.css para ver si existe eso o no existe, pero incluso si tienes acceso a otra plantilla o lo que sea, pues puedes copiarlo, puedes copiar el código. Es decir, que si yo en mi plantilla no tuviese este código de clases de columna, pues cogería aquí, haría una selección de todo el código y hasta aquí, por ejemplo, lo copiaría y lo pegaría en mi archivo CSS y así podría tener acceso a todas estas clases. Y luego lo que nos podemos fijar es que efectivamente aquí lo que hay es una estructura que nos va a permitir, usando unas clases u otras, configurar esas columnas que pueden ser dos tercios y un tercio, mitad y mitad. Por ejemplo, si quisiésemos hacer esto que hemos visto aquí, de dividir la información en dos columnas, lo único que habría que hacer es entrar en el archivo CSS correspondiente y utilizar esta clase, one half, dos bloques con one half, llamando la clase one half, otro div debajo llamando la clase one half, y eso lo que hace es sacarnos precisamente esto. Si queremos mostrar una estructura de este estilo, de dos tercios y un tercio, ¿qué tenemos que buscar? Pues tenemos que buscar la clase two thirds. Vamos a ver si existe. A ver, por aquí... Esta es, ¿no? Dos thirds. Y luego one thirds, ¿no? Que está por aquí, one thirds. Entonces, usando primero un bloque con esta clase y luego otro bloque con esta clase, obtenemos precisamente esta estructura. Eso es muy facilito de hacer. Vamos a verlo en detalle entrando en la página correspondiente a esta página, en el editor de textos correspondiente a esta página y vamos a ver cómo se hace. Para que te hagas una idea mejor cómo se hace esto que acabamos de ver, pues aquí tenemos el código. Vemos que hay un bloque primero que dice clase one half y luego, además, se le añade la clase first. Vamos a buscar la clase first en el fichero de CSS. Vamos a ver si existe. First. Aquí lo tenemos. Es una clase que hace un clear, es decir, borra todas las definiciones anteriores y deja un margen de cero. Vale. Independientemente de esto, volvemos a la página y vemos que tenemos, efectivamente, un div primero con one half, que es en principio lo que nos interesa ahora explicar, y después hay un div con one half otra vez. Es decir, dos bloques, uno detrás de otro, con one half y one half. El segundo, solamente el primero lleva a lo del first. A partir de ahí, los siguientes nunca lo llevan. Vale. Y de esta manera establecemos esa estructura. Luego, dentro del div, pues simplemente hay que meter el código correspondiente a toda esa información. Puede ser un título y una lista, como aquí se ven, o una lista después de un título, o podría ser una imagen y un párrafo, o lo que sea. Por si te interesa el tema del bootstrap, pues nada, tienes aquí en getbootstrap.com, la versión 2.3.2, la página home, y a partir de ello puedes descargar el software o, bueno, leerte toda la información. Es un tema también muy interesante porque se pueden hacer en webs muy sencillamente utilizando este framework sin, digamos, necesidad de irse a WordPress o cosas de estas. Pero bueno, esto sería otro tema que no tiene nada que ver con el propósito de este vídeo. Simplemente se ha utilizado un CSS de este sistema para poder implementar columnas de información como hemos visto. Y así es como llegamos al último truco. ¿En qué consiste el último truco que vamos a ver en este vídeo? Pues hay que tener en cuenta que todo este tipo de cosas que hemos visto, trabajar con HTML, etc., está muy bien, pero no todos los navegadores interpretan las instrucciones de HTML y de CSS igual. No hablemos de Internet Explorer, pero, por ejemplo, Chrome también trabaja bastante bien y no tienes casi ningún problema, pero si un desarrollo que has hecho en Chrome lo pasas directamente a Safari, puedes tener problemas de que algunas instrucciones no se interpretan bien y no te salen los bloques colocados como tú querías. Por lo tanto, hay un pequeño truco que es entrar en el navegador Safari, ver la página y si hacemos clic en CMD, alternativa y R, vemos... Bueno, esta combinación de teclas, esta combinación de teclas es expresa de Mac. Tienes que buscar en Google... Yo hace mucho tiempo que no trabajo en Windows, entonces no te puedo decir, pero en Windows seguramente será Control-R y alguna otra tecla. Bien, búscala en Google, no hay ningún problema. Pero lo que te quiero decir es que, como se ve aquí, haciendo esa combinación de teclas, vemos cómo muestra Safari la página en, por ejemplo, un iPhone. Aquí lo vemos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, vemos que el botón se sale un poquito de aquí, algo que en Chrome se veía bien. Por lo tanto, bueno, se se puede hacer también entrando en el móvil, por supuesto, y viéndolo. Pero bueno, que te puedes hacer una idea, por ejemplo, cómo se ve en iPad. Si no tienes un iPad, pues ves que la página se ve, en este caso, este tema de las columnas, pues muy bien. Incluso, pues en versiones de escritorio de más dimensiones, de más píxeles. En fin, este truco de alternativa CMDR nos va a permitir ver las pantallas, ver las páginas en las distintas pantallas que maneja, por ejemplo, un sistema operativo concreto. En este caso, Safari. Safari y Firefox suelen trabajar de la misma manera, con lo cual, pues yo te recomiendo que si implementas todo esto de los bloques con HTML en Chrome, luego hagas este pequeño truco para estar seguro que en Safari se ve bien o hacer las correcciones pertinentes y puedes estar casi al 100% también seguro de que si lo has ajustado para Safari, para Firefox, también lo vas a tener. Es cuestión también de que abras Firefox y veas cómo funciona, ¿no? Tanto en un Android o en otro sistema operativo, ¿no? Y esto es todo por este vídeo en el que te he desvelado tres trucos mágicos para que puedas trabajar mejor con bloques y HTML. Así que nada, te espero en un próximo vídeo de Fundamentos de WordPress en blogpocket.com. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales.